San Martín continúa con su racha ganadora, dio vuelta un partido muy complicado ante All Boys y derrotó al Albo por 2 a 1 para mantener el invicto y el puntaje ideal en este comienzo de la B Nacional. El Santo ganó al estilo Iván Delfino. Vamos a verlo mejor. Y la salida del equipo tucumano al campo de juego, siempre muy bien acompañado, debut como local y la lluvia presente en la tarde de noche del sábado, el centro cruzado y el cabezazo de Puzula aprovechando una mala salida, un error en el cálculo del arquero Nico Carrizo y el marcador central de All Boys le daba la ventaja al equipo de Buenos Aires, los rayos, la lluvia que atenuaba y llega la igualdad para San Martín. 19 minutos del segundo tiempo, el cabezazo en el primer palo de Brian Andrada. Ahí está, lo dejó sin chances al arquero Mitre, figura del partido y San Martín siguió buscando, no bajaba los brazos, 34 minutos, lo tuvo Colasso, tapó Mitre en el centro la jugada que continúa Denning, que había ingresado minutos antes, logró empujarla y definir de esta manera para el 2 a 1 de San Martín, triunfo valioso para el conjunto de Iván Delfino ante un rival calificado como el Boys. Ahí está, la definición de Manuel Denning, ganó San Martín, puntaje ideal, 6 unidades en la B Nacional. Debemos manejar más la pelota parada, tanto en contra como a favor, porque estos partidos se ven así y a veces lo terminan perdiendo hoy y por suerte lo que no da vuelta. Un arranque increíble, dos partidos ganados, metimos el partido acá que por momentos pensamos que se nos iba a complicar pero bueno, tuvimos la valentía de buscarlo todo el partido y dar vuelta un resultado. Pero el equipo tuvo la templanza para poder primero empatarlo y después darlo vuelta, no entró en ansiedad que podía hacernos cometer más errores y creo que en definitiva el resultado fue justo.